Hola a todas, todos y todes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo espacio FIDOX aquí desde el Centro Cultural Seina, en colaboración también con el Centro Arte de la Meda y Uchile TV estamos dialogando sobre los realizadores y realizadoras del Festival Internacional de Documentales de Santiago en su versión número 27 y hoy día vamos a conversar con una directora artista plástica visual también se mueven distintas disciplinas desde la pintura y el documental obviamente así que la presentamos ella es Claudia Kemper ¿cómo estás? Hola Tomy muchas gracias por la invitación aquí estamos contentas de participar de FIDOX muchas gracias a ti por recibirnos y obviamente aceptar a conversar con nosotros en este en esta instancia que es muy importante para el cine nacional Claudia tu documental se llama traer la voz está en competencia la competencia nacional y hay una llamada inicial que digamos abre todo lo que va a hacer el documental o ese momento podríamos decir primario que imagino te motiva a ti a hacer este trabajo cuéntanos un poco de esa llamada cuéntanos también de qué de qué habla tu documental sí bueno como que todo es una larga historia no son varios años de trabajo es un documental muy personal muy particular yo suelo trabajar con lo con la biografía personal no es cierto con lazos familiares lazos afectivos donde está un poquito a veces como que donde está la hería y uno se mete no y este trabajo es de alguna manera una consecuencia de un trabajo anterior que había hecho una película en que estaban mis hijas y mi madre y realmente empezaron a irrumpir sin querer en el guión cartas de mi padre y en ese trabajo anterior quedó un poco ahí como sólo esbozado ese tema pero luego sentí que necesitaba hacer algo grande con eso la historia es que mi familia se constituyó en brasil digamos en cierto yo nací allá en río janeiro y en un momento cuando mis padres se separan yo tenía era una niña 8 9 años y mi madre nos trae a mi hermano a mí a vivir a chile entonces desde ese momento yo ya no voy a vivir más con mi padre y en ese momento era pre internet y pre tanta cámara y tanta facilidad comunicativa eran cartas eran cartas era un viaje al año o cada dos años que eran los veranos y el resto del tiempo eran cartas sobre es que me mandaba mi padre y yo le respondía y fueron 20 años de carta entonces un poco ahí fue esa relación y luego claro mi padre tiene un accidente y ya no puede escribir ni hablar más y eso también pasó hace 20 años esta historia muy antiguo y de repente me di cuenta que había algo ahí que había como mucho que resolver y básicamente me di cuenta haciendo la película que yo nunca le respondí su última carta aparece ahí evidente en el trabajo el documental si yo lo enuncio o sea haciendo la película entonces de alguna manera esta película también es como esa carta que no respondí o sea es continuar la correspondencia no terminada de una forma si puede ser ahí las cosas no dichas y también es una manera de de en el fondo como que la apuesta fue o es podrá ser a través del cine que podremos comunicarnos no podremos poder hacer que yo tomo una cámara en la mano y voy a poder dialogar con con mi padre que que no puede hablar como ver otra forma de encontrarse hay una reflexión muy interesante y precisamente respecto al lenguaje y es por también por la historicidad de tu padre de tu abuelo también si no me equivoco respecto al estudio del psicoanálisis como se estudia la palabra en la en la significancia el significado etcétera como abordas también dentro del documental esa dimensión la historia de tu padre también con esta con esta enfermedad que finalmente lo viene a premiar y a cambiar un poco la dinámica de vida claro 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 también fue haciendo la película que apareció eso no o sea mi padre era psicoanalista digo era porque ya no pudo ejercer más no es cierto y mis abuelos paternos eran psicoanalistas mi madre psiquiatra entonces bueno yo vengo un poco de muchas cosas como con la familia como como intelectual no es cierto como mucho con una gran importancia en lo que el estudio el lenguaje en fin mi abuelo mi abuelo mi padre mi abuela todos han escrito libros no es cierto y entonces mi padre cuando estudia psicología y posteriormente psicoanálisis ya tenía una otra profesión anterior el estudio ya más grande él hace su tesis en relación a la paternidad y al lenguaje impresionante y con eso se titula no es cierto ya con casi 40 años treinta y tantos años entonces es increíble porque años después tiene este accidente y que hace en el lenguaje entonces también era algo que yo como que de alguna manera sentí que había que meterse ahí fue toda una historia encontrar esa tesis porque no aparecía la tesis donde está la tesis no estaba en computadores fue hecha en una máquina a escribir buscamos por el círculo psicoanalítico de río janeiro buscamos por la universidad donde él estudió todo esto en río janeiro no había caso y al final la tesis donde estaba bueno estaba en el cajón del escritorio al lado de su cama y había estado ahí por años y nunca nadie la había también retomado no es cierto fue bien fuerte igual porque cuando él estaba terminando un libro que escribió antes de terminar el libro tuvo el accidente de hecho se lo se lo terminó como una colega entonces quedó ahí medio inconcluso y claro yo retomo esas cosas pero también desde un lado más bien afectivo y no un lado como yo no soy psicoanalista ni hay una intención como muy como no sé como académica no no va por ahí no es más emocional en la relación digamos tuya con tu padre desde ese lugar sí es desde el lugar de una hija incluso yo diría de una hija niña como como que un poco hay una cosa de que hay de alguna manera hay como dos personajes también mío está mi padre pero luego estoy en mi yo de ahora y está mi yo de niña como que como que es interesante eso también de ver como ha pasado el tiempo pero a veces hay hay como ciertas cosas que que quedan en un estatuto en que uno queda como con la herida de de la infancia no perdido sí sí ajá respecto a los lenguajes lo mismo que estábamos hablando tú en tu obra en tu carrera mezclas también distintos lenguajes digamos que hay una transdisciplinaridad ahí ¿sientes que hay algo desde tu historia personal y familiar que te lleva a los distintos formatos en los que trabajas? sí bueno yo creo que todo viene de la historia personal no hasta los gustos uno se va forjando en relación a cómo ha sido su vida cómo han sido las culturas que en las que te has criado no es cierto cómo han sido de alguna manera yo creo que siempre he querido como como romper un poco las reglas no hay como una constancia como de rebeldía que se revela mucho en mi adolescencia no es cierto y como de que yo también me asalté la academia o sea porque yo no entré a estudiar arte entonces yo no hice la cosa academicista siendo que yo me sentía artista pero no estudié arte en una instancia entré a la academia de diseño pero como yo quería arte tampoco le hacía caso a la academia de diseño igual fue una muy buena alumna en el colegio pero siempre quise hacer un poco las cosas al revés no como que te decían mira esto se pinta así con esta técnica yo hacía lo contrario y quería demostrar que se podía hacer de otra forma en un inicio era una rebeldía no más pero hoy en día creo que es como ampliar un poco la mirada no como que te dicen el cine se hace de esta forma bueno ya hoy en día está más abierto lo que es cine pero pero es como también investigar explorar yo creo que lo más apasionante a veces el proceso de hacer no de repente no es tanto el resultado entonces en cuanto como a los formatos creo que he podido como encarar el trabajo de las artes visuales de una manera desde un espacio más libre por no haberme formado exactamente ahí también profesores que tuve porque sí tuve hartos profesores y profesoras me otorgaron esos espacios de libertad entonces por ejemplo yo el último año de diseño me tenía que titular con una obra y yo propuse hacer una exposición de pintura entonces que me dijeron en diseño en la categoría no no puede ser ese no puede ser tu proyecto entonces yo dije bueno voy a hacer pintura en movimiento y hice una animación que fueron cuatro mil dibujos que fue un trabajo que le tengo mucho cariño una animación de seis minutos hecho en cine 35 milímetros pero entonces como que ahí está el borde del formato como que esto no es cine pero en este caso no era pintura pero era pintura en movimiento entonces siempre encontrando como y creo que mi película tiene mucho de eso que es un documental pero también es algo más experimental también es algo más plástico también entraría en las artes visuales pero tampoco es exactamente artes visuales me gusta un poco eso como desborde claro moverte en esas fronteras de repente difusa etcétera y me llamó mucho la atención las cartas yo creo que es un dispositivo que transita durante toda la película es el dispositivo hay una escena muy bonita en donde tú te subes a una mesa y caminas por esas cartas que pones precisamente en esa mesa que pasa con los artefactos también los objetos esos artilugios que empiezan a aparecer incluso en la visita a la casa de tu padre como crees que todos esos elementos permiten ir reconstruyendo la memoria la historia sí sí esa acción a la que tú te menciona es en mi taller acá en chile no es cierto de alguna manera es una mini acción performática no es cierto una acción hecha solo para la cámara no a público digamos pero claro luego se muestra y tiene que ver con ese tipo como de pronto de hacer una acción que no es cotidiana que no tiene una finalidad no es cierto no estoy leyendo la carta no estoy hablando con alguien no es cierto sino que estoy haciendo como una acción más como poética no como emocional creo que los objetos cargan con mucha mucha emoción o sea la película en su mayor parte está filmada en esa casa en brasil en un lugar que se llama teresópolis que son unas colinas muy altas entre río y san pablo que era la casa que construyeron mis abuelos cuando llegaron de alemania y esa casa está prácticamente igual a como estaba en mi infancia como la casa de los abuelos los objetos y también la infancia tiene ese espacio como tremendo maravilloso terrible todo al mismo tiempo en que en que tus recuerdos de infancia es como que te marcan no como que no se van entonces hay un poco un intentar entrar en ese espacio a través de los objetos y yo iría sobre todo y yo iría sobre todo a través del paisaje también no como del de la flora la fauna que había ahí no que sigue habiendo y que es como es como que te dejan esas marcas que nunca la vas a olvidar no es como la persona que me dice pucha yo me crié en el sur ya entiendo un montón de cosas de esa persona no por ejemplo si de hecho hay una escena también recordando que vas en el auto y mencionas que tú quieres grabar las hormigas me imagino que todas esas imágenes están en tu cabeza de esa infancia que tienes muy presente te volviste a encontrar en este trabajo o te encontraste de otro lugar si yo pienso que sí o sea yo cada vez que visito esa casa vuelvo como aún es como una nave espacio temporal así no totalmente porque la arena es de la tierra de otro color las hormigas son grandes no es cierto aparte que esa cosa que cuando eres niña los elementos más importantes están como de 50 centímetros del suelo hacia abajo como que hay esa cosa de estar más a ras de suelo y yo creo que eso igual hay una intención un poco de eso en la película como de encontrarte como cuando estás jugando con la tierra no es cierto está eso que igual no fue planteado pero como que intuitivamente apareció así estos bichos estos como micro elementos que hay en el mundo de la infancia ahora por otro lado la película tiene eso que por un lado es la historia de mi padre y de la pérdida del lenguaje y la posibilidad de acercarnos a través de hacer una película y por otro lado también está presente mi como mi sensación de destierro porque igual hubo un destierro que en este caso no es un destierro como no es un exilio político pero hay un exilio hay un exilio cuando un niño tiene que cambiarse de país alejarse de su padre sin haber tomado la decisión es una marca no es una marca fuerte me imagino que también tu propio trabajo tiene de eso de esa búsqueda o esos suspensos que hablamos de quedar un poco suspendido de los recuerdos que quizás se podrían haber desarrollado otra forma tu propia formación quizás tu papá incluso en un momento o tú lo mencionas que te podría haber ido a estudiar a brasil sientes de repente que te gustaría haber vuelto a esos lugares a haberte desarrollado ahí sí sí yo creo que hay algo que pasa cuando pasan como historias de ese tipo no sé por lo menos desde mi historia que como que hay un deseo que no lo puedes cumplir y por otro lado como que como que pasas a otra condición me acuerdo ahora me acordé de una frase de alguien que me dijo en una entrevista me dijo el exilio nunca se acaba y yo creo que la sensación de destierro nunca se acaba o sea hay gente incluso que no ha vivido su historia pero que se ha ido de Chile joven y luego vuelve y me dice pucha yo ya no soy ni de acá pero tampoco soy de allá entonces yo creo que yo vivo con eso o sea la mayor parte de mi vida he estado en Chile pero aún así cuando me preguntan tú de dónde eres es como pucha la pregunta difícil no porque hay cosas que yo llegué en un momento muy difícil a Chile yo llegué el año 76 a tres años del golpe militar no es cierto en un yo venía de un país Brasil que sí había una dictadura pero por otro lado era una dictadura en que yo como niña iba a un colegio laico teníamos piscina y en el recreo nos bañábamos en la piscina y no usábamos uniformes entonces había como una naturalidad con el cuerpo había un clima no es cierto de calor yo diría en dos palabras era un país como más alegre o sea como que mi sensación era esa entonces llegas a un país que no conoces no manejas los códigos no hablas el idioma y que no sé o sea como que la maleta que yo traía de ropa quedó guardada y me compraron ropa nueva que era casi toda como gris, blanca, no sé, como rosada máximo faldas largas no es cierto el año que llegué era el año en que había que hacer la primera comunión y yo venía realmente de otra historia yo no sabía quién era Jesucristo ni nada porque mis padres, nosotros no estuvimos en un colegio católico entonces son cosas que pasan como rápido en una historia pero que como que te dejan bien la embarrada de alguna manera como que de pronto dices hay un montón de historias ahí, de micro historias que por un lado me han formado pero por otro lado son temas que es interesante discutir, hablar hay como muchas sub historias dentro también de la película lograste con esta película finalmente responderle a tu padre o incluso responderte a ti misma bueno, es una pregunta difícil yo creo que sí, o sea, logré hacer la película logré hacer traer la voz logré traer una voz, yo creo que fue quizás en alguna medida de él y en otra medida mía como que hay un momento en que yo lo entrevisto yo creo que con él, desde que él tuvo el accidente hemos hablado un poco por telepatía o como por adivinanza no sé explicarlo, pero cuando yo estoy con él y él me dice algo como que de alguna manera yo empiezo como a tratar de adivinar lo que quiere decir y tengo la sensación que muchas veces como que sí es lo que él quiere hablar creo que sí, la película logró materializar algo que faltaba materializar pero bueno, siempre son más las preguntas que las respuestas no se trata de responder se trata de abrir preguntas preguntas dejan mucho más abiertas las cosas te agradezco mucho Claudia por este espacio bueno, gracias a ti buenísimo, gracias por la invitación hasta aquí dejamos la conversación con Claudia Kemper que estuvo contando sobre su documental Traer la Voz en el marco del Festival Internacional de Documentales de Santiago les dejamos a todes invitades a que continúan viendo las conversaciones de Espacio Fidox aquí a través de las pantallas de UChile TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!